Muchas gracias, buenos días. El presidente de la República, Pedro Castillo Terro, participa esta mañana de la ceremonia por el bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y también por el 142 aniversario del combate de Angamos. Permiso para dar inicio a la ceremonia y posterior desfile de honor, señor presidente. Gracias. 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 El presidente de la República, Pedro Castillo, acompañado por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, proceden a colocar una ofrenda floral de la nación. Se acerca hacia el bus de Miguel Grau, considerado también el peruano del milenio. Se retira el sombrero, el jefe de Estado, hacia una avenia. Gracias. 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 Señora, por señor representante del Congreso de la República, congresista Wong, señora presidenta del Poder Judicial, señora presidenta del Consejo de Ministros, señor ministro de Relaciones Exteriores, señor ministro de Defensa, ministro del Interior, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor comandante general de la Marina de Guerra del Perú, señor comandante general del Ejército peruano, señor comandante general de la Fuerza Aérea, señores altos mandos militares, distinguidas autoridades políticas, políticas, eclesiásticas, religiosas, distinguidas personalidades de las hermanas repúblicas que el día de hoy nos acompañan. Damas y caballeros, en este año del Bicentenario de la República recordamos y rendimos homenaje a la Armada peruana por su participación en la gesta independentista en la cual fue protagonista para recuperar el control del mar peruano que para aquella época se encontraba bajo el dominio español. Las expediciones libertadoras en la costa peruana permitieron hacer frente a las fuerzas realistas que con el arrojo de los marinos permitieron consolidar la independencia del Perú. La Marina de Guerra del Perú tiene presencia en todo el territorio nacional, garantizando la independencia, nuestra soberanía y la integridad territorial, por lo cual es el acto fundamental en el que el desarrollo nacional del Perú en este ámbito marítimo, fluvial y lacustre. En una nación como nuestro majestuoso Perú, con abundantes recursos energéticos, basta riqueza de especies marinas, debe estar destinada al desarrollo de la contribución de cada uno de los peruanos. Por este desarrollo debe estar salvaguardado con seguridad de nuestro mar territorial, provista por el aporte ejemplar de nuestra Marina de Guerra del Perú. Sin seguridad no hay desarrollo, compatriotas, para establecer una sociedad democrática y justa para todos los peruanos. Los miembros de la Marina de Guerra del Perú, que han entregado toda una vida de servicio y entrega por el país, han contribuido con la pacificación nacional en la lucha contra el terrorismo. Mantienen una frontal lucha contra el narcotráfico, la minería y la pesca ilegal. Por ello, mi eterno reconocimiento. La Marina de Guerra del Perú, desde el año 2012, concibió un nuevo enfoque institucional con la estrategia de acción social con sostenibilidad, empleando las plataformas itinerantes de acción social, construidas por los servicios industriales de la Marina, la cual han contribuido al desarrollo del país, y la intervención multisectorial con los ministerios de defensa, el ministerio de la mujer, de poblaciones vulnerables, ministerio de educación, salud, cultura, desarrollo e inclusión social. Consolidando la presencia del Estado con campaña de acción social en las cuencas de la Amazonía. Actualmente, la Marina de Guerra del Perú y todos sus miembros han asumido diversos desafíos, nuevos roles, como son su participación ante desastres naturales. Para ello, cuenta con plataformas como el buque de apoyo logístico Bat-Tagna y el buque multipropósito Bat-Pisco, unidad construida en los astilleros navales. Hoy, en este Bicentenario de la República, que hoy tenemos como ejemplo a don Miguel Grau Seminario, requerimos que la industria nacional despegue y se desarrolle. La Marina peruana, conjuntamente con el CIMA Perú, viene contribuyendo en esa tarea, con esas construcciones emblemáticas como el buque escuela, que forma al personal naval, que va a prestar servicio al país. Pero continuamos con ese camino al desarrollo tecnológico, indispensable para estar a la vanguardia de las grandes potencias navales. Un claro ejemplo de esto representa la modernización de las unidades submarinas, construcción de patrulleras marítimas y otras plataformas que permitan ejercer un mejor control del dominio marítimo y de la defensa de la soberanía nacional. Uno de los grandes desafíos que hemos afrontado ha sido la lucha contra la pandemia, la COVID-19. La Armada peruana ha contribuido brindando seguridad durante las cuarentenas, en los toques de queda, en el traslado de vacunas, dando seguridad al proceso de vacunación, contribuyendo a que se lleve a cabo con éxito, conjuntamente con los diferentes actores de la sociedad peruana, demostrando de esta manera el estrecho vínculo entre la sociedad peruana y la Marina de Guerra. Por todo ello, mi reconocimiento, y agradezco a cada uno de sus miembros, instándoles a que estos vínculos continúen. Tenemos que fortalecerla. También quisiera manifestar mis condolencias a las familias de los marinos que murieron en esta lucha. En el marco del Bicentenario Patrio, el último sábado, fuimos testigos del gran despliegue de nuestra Armada peruana. En el asalto anfibio del Ejército Multinacional Unitas, desarrollado en la Bahía Salinas, del cual fuimos anfitriones, ejercicio en el que nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú hizo gala del profesionalismo y mística que caracteriza al marino peruano. Con la participación de 20 países, amigos, lo que ha permitido llevar el nivel de entrenamiento de nuestro poder naval, pero sobre todo consolidar y estrechar los vínculos con las Armadas de países hermanos y quienes expresamos nuestro mayor respeto. Somos conscientes de los grandes retos que tenemos como gobierno en el Bicentenario, construir un país más justo y equitativo con oportunidad de trabajo, mejor economía, un país con hombres y mujeres en seguridad y oportunidades, un país con un sistema de salud fortalecido, un país donde no falten las vacunas. Como dice el lema de esta honorable institución, tan solo un norte, el deber, tan solo un rumbo, el honor. Señores miembros de la Marina de Guerra del Perú, hoy más que nunca, el país requiere de su vocación de servicio a la patria, como lo hizo este hombre, don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares. Y con esa actitud de caballero de los mares, insto a la Marina de Guerra del Perú, que no solamente cuidemos el mar de grau. Vamos a cuidar ese mar humano, que son los 33 millones de peruanos. Es un deber no solamente de la Marina de Guerra del Perú, sino de los que todos estamos comprometidos con el país. Y es un deber y es una actitud de caballeros no solamente luchar por ese mar. Luchemos por la descontaminación del mismo mar, de los lagos y lagunas que tiene nuestro país y los ríos que el día de hoy están enfermos. Luchemos también, así como luchamos para tener una soberanía marítima, tener una soberanía como recuperar el gas, como recuperar para darle agua a todos los peruanos. Para que los peruanos sientan un centavo en su bolsillo y no estén pensando que mañana les falta un pan. Queridos compatriotas, son herederos ustedes del mar peruano, del milenio de Miguel Grau Seminario y responsable de la defensa de la soberanía nacional. Les invoco para que continuemos en esta honorable labor de entrega y patriotismo, contribuyendo al engrandecimiento del país, al cierre de brechas sociales, a la pacificación nacional en un país unido, desarrollado y lo reitero, con igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Viva la Marina de Guerra del Perú. Viva el Perú. Muchas gracias. Viva la Marina de Guerra del Perú. 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 Viva. Viva la Marina de Guerra del Perú. ¡Viva!